Y así están las cosas por el barrio. Le cuento que agentes de la patrulla fronteriza logran decomisar más de 300 libras de marihuana. Déjeme contarle. Las imágenes que está viendo a continuación fueron tomadas el pasado jueves por un televidente y captan, como puede ver en su pantalla, el momento en que los oficiales sacan de una camioneta cinco bultos de la droga. El incidente se registró en la subdivisión Villas de San Agustín el pasado jueves. Representantes de la patrulla fronteriza nos comentaron que durante una ronda de vigilancia los agentes vieron a un conductor de una camioneta color negra en actitud sospechosa. Al intentar detenerlo, éste se dio a la fuga. Luego de unos minutos encontraron el vehículo abandonado en la calle Fasken Drive por el área del parque Father McNeville. Fue entonces que al hacer la inspección del vehículo, hallaron la marihuana, la cual, según se informó, tiene un valor estimado en el mercado negro de más de 300 mil dólares.